mar Me gusta el mar montaña voy a las montañas playa Me gusta ir a la playa sol el sol brilla lluvia llueve hoy nieve 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 en invierno nieve en invierno cielo cielo el cielo es azul el cielo es azul nube nube las nubes son blancas las nubes son blancas las nubes son blancas estrella 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 me encanta mirar las estrellas me encanta mirar las estrellas me encanta mirar las estrellas luna luna está llena la luna está llena la luna está llena tierra 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 la tierra es redonda la tierra es redonda la tierra es redonda aire aire necesito aire necesito aire necesito aire necesito aire agua agua tengo sed bebo agua tengo sed bebo agua bebo agua fuego 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 el fuego está ardiendo el fuego está ardiendo luz luz la luz está encendida la luz está encendida la luz está encendida sombra 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 hay sombra debajo del árbol hay sombra debajo del árbol hay sombra debajo del árbol color color Me encantan los colores Blanco, blanca El papel es blanco Negro La noche es oscura Rojo Me gusta el color rojo Me gusta el color rojo Azul Azul El cielo es azul El cielo es azul Verde Verde El pasto es verde El pasto es verde Amarillo Amarillo La flor es amarilla La flor es amarilla Rosa 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 Me gusta el color rosa Me gusta el color rosa Naranja 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 El naranja es naranja Naranja El naranja es naranja 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 Gracias por ver el video.